Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Nicole y como ven por el título les tengo el día de hoy un tag y es un tag muy especial porque tengo un invitado muy especial para este video y es nada más y nada menos que... ¡Tobias! Básicamente el día de hoy me decidí por hacerles el tag de la mascota ya que yo amo muchísimo a mi perrito y me gusta siempre involucrarlo en mis aventuras así que el día de hoy simplemente quisiera hacer el tag de la mascota y compartir con ustedes un poco más sobre la vida de este pequeño monstruo que ven aquí porque sí, él puede ser muy tierno y muy bonito y muy todo lo que ustedes quieran pero hay veces que él se comporta de maneras que no tiene que comportarse recuerden también que Tobi tiene un Instagram así que pueden ir a seguirlo, es arrobatobiaselpudel así que básicamente eso es todo lo que tengo para decirles, así que comencemos con el video Ok, la primera pregunta del tag es ¿Cuál es su nombre? Bueno, como ya les dije, su nombre es Tobias Yo personalmente le digo Tobi, pero su nombre es real, el que con el cual lo bautizamos es Tobias La segunda pregunta dice ¿Qué tipo de mascota es y qué raza es? Bueno, Tobi es obviamente un perro como lo pudieron haber visto Él realmente no sabemos qué raza 100% es porque él fue adoptado pero tenemos una sospecha de un 99.9% de que él es un Poodle con Maltese La tercera pregunta dice ¿Qué tiempo lo has tenido? Bueno, yo tengo a Tobi ya por... ¿Cuánto tiempo, Tobi? ¿Cuánto tiempo tú tienes molestándome y haciéndome la vida imposible? Bueno, yo tengo con Tobi ya el bajo de 16 años, así que tengo ya 5 años con el 5 La pregunta número 4 y creo que es la más interesante dentro del tag es ¿Cómo obtuviste a tu mascota? Bueno, como les dije anteriormente, Tobias es una adopción, o sea, lo adopté Yo no les puedo explicar a ustedes qué hermoso es adoptar a una mascota porque ellos te cogen un cariño incondicional porque tú le estás dando otro chance de vida Básicamente, la historia de Tobi es un poquito larga, pero se las voy a tratar de resumir lo mayor posible Resulta y acontece que yo siempre quise un perrito, pero nunca tuve un perrito porque yo vivía en un apartamento y en ese apartamento no se puede tener perro Esa era la excusa Pero hubo un día que yo vi a este pequeño señor en una foto en Instagram de que lo estaban dando en adopción Y yo inmediatamente dije, no, yo necesito ese perro, yo quiero ese perro Y le dije a mi mamá y a mi mamá que quería ese perrito Entonces ellos al ver a Tobi todo bonito, blanquito, pelutito También se llamaban de Tobi y dijeron, bueno, ¿por qué no? Vamos a tenerlo Entonces básicamente me contacté con la persona Que Tobi era un perrito que simplemente vivía en un residencial suelto Porque los dueños no lo querían Y él vivía con los otros perros de la calle y andando y todo eso Entonces ella simplemente un día dijo, bueno, este perro suelto en la calle, bonito ¿Cómo va a ser? Que nadie lo va a querer Entonces habló con los dueños, los dueños Y le dijeron, ¿ah, tú lo quieres? Pues llévatelo porque nosotros no lo queremos Entonces nada, pues ella se lo llevó y le puso la adopción Y pues aquí está mi señor aquí presente Él al principio fue un poquito fuerte, supuso su adaptación Pero luego al final él simplemente se adaptó de la mejor manera Y pues ya él simplemente nos quiere a todos ¿Cuántos años tiene tu mascota? Bueno, como les dije, realmente tengo cinco años con él No sabemos si es cierta cuándo él nació ni nada por el estilo Pero el momento en que la adoptamos, la llevamos a la veterinaria No sé si saben, pero por los dientes uno se puede dar cuenta más o menos la edad aproximada del animal Y la doctora nos dijo que tenía aproximadamente un año Así que eso es lo que tenemos estimado, que tiene un año Y él va a cumplir el año que viene seis años ¿Cuáles son algunas características divertidas de tu mascota? Tobias es un perro muy independiente Tú lo llamas y él, o sea, él puede estar aquí todo caramelado conmigo Dándome besos y todo por el estilo Pero él, tú le tiras la pelota, él la coge, se queda con la pelota y no te la trae para atrás Él es muy independiente, tú lo llamas y no te hace caso Pero él tiene su momento en el cual él te quiere demostrar cariño Entonces en el momento en que te quiere demostrar cariño, pues ahí él va a donde ti Pero cuando tú quieres demostrarle cariño a él, es a la mala Otra característica de él es que cuando él tiene un juguete no le gusta que se lo quiten Se te gruñe, te gruñe, te gruñe, te gruñe, está más no poder ¿Qué significa tu relación con tu mascota? Bueno, mi relación con mi mascota significa muchísimo Porque al que soy hija única, me divierto mucho con él, estando en casa Juego mucho con él, siento que tengo una compañía A veces salvo, llevo con la universidad, van las clases Y se divierte con los otros perritos Realmente es muy bonito tener una mascota Porque tú, aparte de que tienes una compañía, tienes un amigo tradicional, un amigo fiel Es una gran responsabilidad No es que tú tienes una mascota y ya lo tienes ahí de lujo No es solamente jugar con él, también hay que darle comida, hay que bañarla Hay que llevarlo a veterinario, tener medicamentos, darle medicina, darle vitaminas, vacunarlo O sea, no es algo tan sencillo como algunas personas creen Tener una mascota realmente lleva tiempo y sacrificio Pero definitivamente que si tienen el tiempo y tienen la disponibilidad Tener una mascota, téngala porque es muy bonito Una de mis memorias favoritas Yo creo que definitivamente él ya lo adopte No sé, como que tanto que yo quería un perrito Y finalmente lo tuve Y él llegó a la casa y se puso a oler todo Y luego el que terminó de oler todo ¿Saben lo que hizo? Se metió abajo de la cama y ahí se quedó Y también... ¿Cuándo? No sé, como que cada vez que lo junto con otros perros Él se pone a jugar, se pone súper feliz Creo que eso también ¿Apodos que tiene tu mascota? Esta es la última pregunta Y bueno, pues sí, él tiene muchos apodos Le digo Tushi, le digo Tobi, le digo Tobias, le digo Tobito, le digo perro Cuando estoy muy molesta, le digo perro Y nada, esto ha sido todo para el video de hoy Espero que les haya gustado este video Junto a mi niño Tobias Y si fue así, recuerden darle a mi tarima este video Y suscribirse al canal Díganle, suscríbanse al canal de Mami ¡Yay! Si tienen una mascota, coménteme debajo ¿Qué raza es? ¿Cómo se llama? Me encantaría saber Y eso ha sido todo por hoy Y nos vemos en un próximo video ¡Bye!